con el calor que está bueno de parte de nosotros un reporte rápido la que sigue por favor hemos estado presentando igual que la venta de producto doméstico este el competitivo entre 2019 2020 y 2021 seguimos comparándonos un poco con el 2019 porque como pueden ver nuestro objetivo al final del año será regresar al volumen de venta que teníamos de autopartes en el 2019 sin embargo igual que el efecto que ha tenido la venta nacional enero y febrero digamos que han sido los peores meses tanto del 2019 como del 2020 aquí lo pueden aquí lo pueden observar y en de alguna manera motivado caída de producción en algunas plantas de norteamérica canadá estados dios méxico por el tema de los semiconductores pero consideramos que esta 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 problemática o es lo que dicen los expertos estará terminando para mediados de año y ya en julio como pueden ver en junio a partir de junio empezamos a retomar un poco nuestro nuestra capacidad productiva al 100% de capacidad y estaremos sumando mes con mes en el segundo semestre los los objetivos planteados y poder llegar a la meta establecida adelante por favor la producción de autopartes en norteamérica sigue siendo preponderantemente producida en estados unidos con 211 mil en el en el 2020 pero también ellos si se dan cuenta regresando a un volumen de producción equivalente al 2019 de 257 mil millones de dólares contra 260 mil nosotros pues igual 96 mil contra lo establecido en el 2019 entonces prácticamente los regresando a los volúmenes de producción del año antepasado lo que viene indicando aquí es el pronóstico que emite este las fuentes de información sobre venta esta ya no es producción esta es venta de autos nuevos en estados unidos que realmente es el motor que genera toda la producción de autopartes en méxico la venta que existe en estados unidos venta producida por autos producidos en estados unidos canadá y méxico y autos producidos fuera de norteamérica pero en general las expectativas son muy buenas 17 millones de automóviles y prácticamente como pueden ver muy parecido a las las expectativas de la pandemia este día viernes o durante el fin de semana aprobó el paquete de apoyo económico por la pandemia en el senado y eso definitivamente ayuda a la generación de dinero en empresas para reactivarse y apoyo a la gente que está en desempleo y poco a poco se irá estableciendo ese desempleo y llegar también a los niveles que se tenían en 2019 que era aproximadamente de 4 millones de desempleados en Estados Unidos que es básicamente la parte de hasta abajo que es gente no empleable o que no se quiere emplear pero ahorita están en niveles de 8 y medio y tendrá que irse reduciendo obviamente el índice de desempleo en Estados Unidos es un índice también muy importante para determinar la potencialidad de compra de automóviles adelante nosotros pues en una actividad muy sorprendente a llegar a 862 mil empleados directos en el mes de diciembre esto es según las fuentes del INEGI y la industria alimentaria que es la industria que le sigue a la industria automotriz total en generación de empleo pues está por debajo de nosotros entonces todavía aquí podríamos agregar este de empleo en la manufactura de automóviles que son aproximadamente automóviles y tractocamiones que son aproximadamente 100 mil entonces estamos pues liberando el empleo formal que es importante es decir somos la industria en generación de empleos más importante el empleo en norteamérica personal empleado en norteamérica está en no todas pero en una buena medida todas esas autopartes que son intensivas en mano de obra como son los arneses como son las cubiertas de asientos que requieren corte y costura como son todos los mecanismos de cinturones de seguridad de bolsas entonces primero en Estados Unidos y Canadá sabemos que su gran valor o en lo que ellos son mucho mejores que nosotros es en el costo de la energía entonces todos esos procesos o productos que requieren una alta alto consumo de energía pues mayoritariamente se producen en Canadá y en Estados Unidos adelante hablaba en el mundo bien nada más para dimensionar el tema de la de los semiconductores mencionar que y ubicarlo como un problema o una crisis es un problema que tenemos que resolver y que ya los principales países de las tres regiones del mundo están actuando en consecuencia pero en el 2021 si tiene el pronóstico de producir 85 millones conductores es un de un millón en en norteamérica nuestra expectativa de manufactura de automóviles es de 16.2 millones y la afectación en semiconductores será de 264 mil unidades ahora pues si sacamos el porcentaje realmente como dije es un problema pero no es una crisis en norteamérica se fabrican alrededor de 150 modelos diferentes y por modelo estoy hablando de el 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 eléctrico la bronco la de Chrysler el 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 río de de Kia esos son los modelos en todo norteamérica entre las tres países y las diferentes fábricas que algunas tienen dos tres modelos de manufactura en la misma línea llegamos alrededor de 150 modelos que se producen en norteamérica y los modelos afectados hasta este momento son del orden de 47 cuáles son o cómo se determina qué modelo va a estar afectado pues es dependiendo en base al inventario que tienen de ese modelo y en base también a la al margen de utilidad que les que les representa ese modelo entonces porque cuando llega un fabricante de cámaras de reversa para para Nissan pues le dice y estas reuniones son los días en las diferentes marcas en Estados Unidos mira yo te fabrico seis cámaras de reversa tengo semiconductores para producirte cuatro durante este mes según los volúmenes que me estás pidiendo dime cuáles son los cuatro modelos que quieres que te samos y entonces la armadora en base a esa oferta que hay de componentes electrónicos decide parar una u otro modelo en base al inventario a la demanda y al margen de utilidad que les ofrece entonces el que esté parada una fábrica en México pues es no porque es México sino porque la marca decide que ese producto tiene el suficiente inventario no está teniendo tanta demanda como pudiera ser repito ya se está trabajando de alguna manera en la Unión Europea y en Japón para determinar acciones y asegurar el abasto a futuro completo y seguro de este tipo de componentes con esto creo que termino nuestra presentación y agradezco a Mía a Mía a Mía a Mía y a Mía